Truco, tru, listo, salieron al combate participantes, lenta la salida para Nord Music, queda en el último lugar pero bastante cerca, en las primeras de cambio Colossus toma el comando, viene atacando para el segundo futuro, en el tercero Vida, en el cuarto Back Riley, del primero al cuarto hay aproximadamente tres cuerpos y medio, igualmente se mete Catire Pedro en la candela, por el lado exterior Vida, desplace y toma el control del evento, en el segundo quedó Futuro, en el tercero Catire Pedro, en el cuarto Colossus, en el quinto Back Riley, seguidamente adelante amelazado con Nord Music, luego se queda Kingston, el penúltimo lugar lo tiene Truco, tru, el último puesto para compadre Chus, del primero al último, hay aproximadamente unos ocho cuerpos, rompen el primer cuarto de milla, 22 segundos, cuatro quintos, Futuro está peleando con Vida, Vida afuera, Futuro adentro, cabeza a cabeza, en el tercero Back Riley, en el cuarto amelazado, cuando gira ya la última curva, desembocan en la emocionante recta Back Riley, por el lado exterior, domina ligeramente, en el segundo futuro, en el tercero Vida, y amelazado, ensayo, una atropellada tremenda por el lado exterior, amelazado, corre mucho, se defiende Back Riley, en los últimos 100, amelazado, en pareja con Back Riley, se van cabeza a cabeza, Back Riley, amelazado, amelazado para Riley, wow, que carrera Back Riley, ganó Back Riley, el clásico, Federico Carmona Pereira, en el segundo, amelazado, en el tercero, tru, tru, luego arriba, el caballo, Futuro, Catire Pedro, Compadre Chus, Vida, Kingston, Norm Music, y Colossus en el último lugar, orden referencial del tercero al último, Gennepa Reilly,